la pantomima del código penal tantos artículos contradictorios tantos artículos controversiales tantas contradicciones que todo el mundo le ha caído encima al código inclusive la sospechosa actitud de faride que ha sido una banderada de defender las tres causales de defender el respeto a la integridad de las mujeres no entonces el hecho de que ella en lugar de asentarse para no hacer quórum se quedara y votara en contra que lo cuestioné incluso estar y stalin me respondió por todo y diciendo que yo no criticaba si yo le recordé mira yo creí que siempre siempre el código en contra del que observó danilo y al final teniendo por suerte lo observó siempre estuvo en contra el código porque yo soy abanderado de los derechos no solamente la mujer sino el derecho a decidir mientras menos el estado más libre tú eres entonces eso me llamó a mí poderosamente la atención y cuando tú escudriñas el código que yo hice un análisis más profundo y fui revisando artículo por artículo las controversias de que se legaliza la pela de que si tú la relación sexual no consentida dentro del matrimonio al marido le cuesta la mitad como que tú comparte la mitad de tu esposa o sea son cosas tan absurdas pero esto evidentemente para que se vete esto evidentemente para que no se llegue un consenso y cómo que se logra un consenso tan rápido en el senado y cuando tú ves el detalle del consenso en el senado o sea solamente existieron 22 senadores hay 10 que no se ausentaron entre ellos muchos del oficialismo y eso está raro porque todo lo que se ha probado ahí apoyado por el gobierno ha sido un cuórum máximo total porque son todos la mayoría en cuórum son de la línea es lo que me lleva a pensar lo siguiente es algo a propósito o sea la aprobación de este código penal ahora es una pantomima faride lo sabía es algo a propósito porque estado y ordenado por el presidente de la república aquí estoy yo interpretando de alguna manera profundizando para desviar la atención es la única razón que yo veo lo único que me hace sentido esto es una forma de mantener entretenida a la población articulando un código que todo el mundo va a rechazar todo el mundo va a cuestionar todo el mundo va a predicar en contra de eso para yo plantarme como era nacional y observar no va porque recordé recuerden ustedes que pasó más o menos lo mismo con danilo y cuando lo observó fue muy aplaudido y quiere decirte el presidente ahora en estos momentos aplausos porque tiene otros planes que son muy amargos entonces el efecto placebo verdad y científico de la recompensa cuando tú haces algo bueno y la retaliación cuando algo malo es una técnica infalible para tu lograr un cometido yo quiero que un hijo mío por ejemplo haga una tarea que a él no le agrada yo le pongo una más difícil y cuando él no puede decir bueno pues saca la basura que más entonces va contento sacar la basura porque entiende que le puse la vida más fácil no lo que no le ve que lo cargue con que vaya a votar la persona si tú me entiendes el hecho de tú poner este código atroz tan aberrante como lo es y aprobarlo en primer rápidamente flash en el senado eso indica que se va a probar en la cama de diputados masivamente por el prm anótenlo se va a probar en la cama de diputados por más que discuten porque se va a probar y luego el presidente va a ser el que lo observe para que se centralice en la figura presidencial la protección del estado de derechos de la república dominicana todos dominicanos tú por encima de todos los legisladores el presidente ahora porque yo llego a esa conclusión porque yo planteo eso porque el presidente necesita otras reformas que para él son más importantes que el código la reforma tributaria por un lado o sea te quito la tosudez la pesadez la pesadilla de ese código tan 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 lesivo verdad tan tan espurio te lo quito tan anacrónico te lo quito verdad para que tú veas que lo bueno lo bueno lo bonachón que soy pero necesito el código él necesito el 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 paquete fiscal la reforma tributaria acéptame eso tranquilo cuando pase la reforma pero lo que está en el código pase reforma para acá yo pago mi impuesto no si tú me entiendes y así mismo encolada viene la reforma constitucional que en la reforma constitucional pese a todo lo que dicen desde el presidente a todo el mundo no le creo a nadie con el tema de reforma constitucional aquí ningún presidente ha reformado la constitución para mejorarla por el simple hecho de mejorar todos la han hecho para beneficiarse en el en el cargo en la silla lo 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 hizo baraguer decenas de veces lo hizo por más que lo acomoden lo hizo hipólito lo hizo leonel lo hizo danilo y ahora lo va a hacer luis que yo espero lo mismo que todos nosotros beneficio propio y cuál es el beneficio propio con la reforma constitucional que el presidente quede habilitado aunque el día que no es por eso va a quedar habilitado va a quedar habilitado y la única forma de lograr consenso en esa habitación es que también habilite a danilo por ejemplo del pelé porque bien podría reformarse y someter dejar el transitorio o él podría ponerse un transitorio como el de danilo así como el transitorio que dice danilo medina si es verdad que lo interese a seguir él puede reformarla para ponerle los candados para independizar totalmente al ministerio público y como es solamente para eso desde un principio presidente en su anteproyecto somete el transitorio que deje el de danilo deshabilitado y uno nuevo que diga si el candidato presidencial del 2024-2028 es el mismo que fue presidente en el 2024 no podrá ser presidente jamás como usted danilo ponga el suyo ponga mire para que ustedes vean que mi que mi propuesta es íntegra verdad que es real que no me interesa continuar más allá del 28 que es para reformar la condición por el bien colectivo mete el transitorio ponga así en una hoja en grande como un pergamino mire ese es mi transitorio y eso va para la reforma que yo voy a poner ahora adelante en la mesa para que vean que no hay que no hay titubeos y que es en pro de de la mejoría del pueblo dominicano que yo dudo que vaya a poner ese transitorio al revés yo pienso que la propuesta va a ser el toma y daca va a ser eliminar el transitorio de danilo que de por sí es injusto hay que estar claro inclusive que lo ponga el del propio presidente también sería injusto pero eso es lo que él está vendiendo son los que nos de lo que nos quiere convencer el propio presidente dijo en la semanal que la abogación no cree que las reformas que yo estoy proponiendo por el mejor por el bien del país está problema de ellos ellos lo verán que es por eso se ponga el transitorio es suyo presidente delante un certificado en grande ese es mi transitorio para yo no ir entonces por eso que yo pienso en fieros yo deduzco que este código penal es una pantomima es un entretenimiento que nos ha servido el gobierno el partido de gobierno del prm para distraernos para escandalizarnos para cuando luego el presidente lo observe nosotros lo veamos como héroe y así pasarnos sin arrugas la reforma tributaria y la reforma con sí totalmente de acuerdo contigo tenemos 30 años en ese show 30 años tres décadas los presidentes de turno haciendo exactamente lo mismo entreteniendo el pueblo con esta vaina para desviar la atención lo hizo leonel danilo también lo hizo y danilo lo hizo no hipólito no se refirió al código en ese periodo a veces el código penal sí eso exactamente eso mismo eso mismo de mandar una propuesta de del código penal para reformarlo armar una discusión un debate la gente se entretene con eso y al final para quedar en el mismo código de 1884 danilo lo hizo y hay que ver porque ahora que recuerdo danilo lo hizo y el presidente de la cámara de diputados era abel martínez oye que mal agradecido danilo porque abel martínez le hizo el juego allí mira dan danilo no pero que pasó la modificación a falta que pasó hay hay aquí hay una una cápita ahí importante que nosotros lo precisemos para que no nos veamos como parcializado en contra de la reforma que nos damos pero para que se para que se entienda que estamos siendo objetivos en el análisis en el 2014 hubo o hay una ley la la 550 que llevan 14 creo que actualiza el código penal esa fue aprobada lo que observó danilo fue el código integral para que es este mismo con ciertas modificaciones en ese momento pasó igual y danilo lo modificó o sea que más o menos la misma juzgarreta aunque si el la cámara de diputados llegó por ese acuerdo e hicieron una ley que tiene algunas autorizaciones al código antiquísimo que sí pero yo recuerdo que lo más cerca que tuvo de aprobarse el código con las tres causales o con la despenaliza bueno no pero la despenalización del aborto fue exactamente cuando abel martínez era el presidente de la cama de diputados que asimismo en un diciembre como hicieron con a rodón discutieron ahí lo leon rápido y a verlo lo aprobó y y qué pasa qué lo lanzaron y pusieron un dispositivo que que el código entraba en vigencia un año de un año después y que para tener tiempo para hacer los protocolos que me pareció un año es demasiado un año de un año después imagínense ustedes aprobaron el código por ser penal despenalizando el aborto un escándalo pero le da un tiempo de un año para entrar en vigencia lo cual daba tiempo para que todas las organizaciones que estaban en contra de eso se organizaran y formalizaran su denuncia ante el tribunal constitucional y aparte de eso también hubo una querella de una de unas organizaciones que decía que el procedimiento como haberlo hizo fue ilegal que no lo mandaron a la cámara al senado sí es una vaina increíble bueno leelo no lo mandaron al senado para que se cayera esa vaina y el tribunal faltando dos o tres días para que se pusiera en vigencia ya por defecto el código por ser penal con la despenalización del aborto el penal el código penal el penal sí que el procesal es otra cosa yo no sé por qué aquí lo separan pero bueno sí 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 bueno que en otros países no pero faltando días ya para que se hiciera efectivo el tribunal constitucional pues dice no espérate estuvo un fallo en el procedimiento no pasó por la cámara del senado señores que pasó y le dieron para atrás eso eso lo hicieron a propósito para que eso se cayera y es exactamente lo que está haciendo el presidente Luis Abinader porque quisiera Mario que leyeras algunos de los artículos más controversiales que tiene ese nuevo código penal nuevo y tiene artículos ahí que son más anacrónicos que el viejo que tenemos de hace décadas por ejemplo las agresiones sexuales si tú la cometes contra tu esposa la pena que es de 20 años te la bajan a 10 por más o menos así por ahí va la cosa imagínate para que para tener uno uno de esos detalles controversiales solamente otro detalle muy controversial para que vean que es a propósito para que se caiga el detalle de que las fuerzas armadas podrán tener una jurisdicción especial especial para ellos juzgarse los crímenes o sea los militares solamente eso no puede jugar los militares volvemos a la segunda guerra mundial ¿qué es esto? mira tú sabes que tú sabes que son varios los artículos por ejemplo para hacerlo en el orden numérico de los artículos está el artículo 14 donde habla que quedan exentos de responsabilidad penal ¿verdad? civil sí pero penal exentos instituciones el Instituto Nacional los Institutos Municipales y la Iglesia o sea un Estado laico y dentro de un articulado un artículo de ley exenta ¿verdad? deja exenta de responsabilidad penal a la Iglesia de cualquiera ¿sabes qué significa eso? es un Estado militar y te o sea es una teocracia sí una militeocracia no que eso es totalmente incondicional porque es un Estado laico y eso ya hay un cápite para oficialmente militeocracia es lo que va me consultaba alguien inclusive me cuestionaba mira tú tú no crees tú eres ateo porque yo criticaba eso no ya no yo no mi crítica no es por el tema de la fe mi crítica es por el tema del derecho tú eres Estado laico y se supone que la Iglesia no debe tener un ninguna Iglesia debe tener una legislación privilegiada en un Estado laico porque no es un Estado de libre práctica entonces pero bueno tenemos el artículo 109 verdad y este artículo establece la sección sobre la interrupción del embarazo verdad donde le da pena de uno a dos años no solamente a la persona a la mujer que que haga esta práctica sino a quien le colabore al médico que por que a eso le cogió miedo a Leonel cuando y el mío lo tuvo que observar claro porque los médicos se le pararon en cuatro palos iban a hacer una huelga general en la médica a Leonel en aquella vez no porque es que tú simplemente por intervenir un embarazo riesgoso tú estás susceptible de que se te procese si no tú un profesional entonces tú estás tú estás aquí ¿sabes la cantidad por ejemplo de partudientes artillanas que llegan en la bola de parto a los hospitales o sea yo se aprueba esto y yo médico y no recibo una no no para acá no viene y si después van a decir que yo le expliqué que fui yo que le interrumpí el embarazo no porque no tiene que no hágame un descargo aquí de que yo estoy intentando salvarle la vida entonces tú estás poniendo en riesgo a un profesional de la salud por un tema de una discusión ideológica donde lo que se está definiendo es un derecho entonces lo peligroso de este artículo maracayo no es solamente el hecho per se de que dictamine prisión de uno o dos años a personas involucradas indirectamente en esto sino que esto perjudica exclusivamente al sector más vulnerable del país porque una gente de clase media no tiene que ser clase media alta clase media tiene acceso a montarse en un avión y practicarse eso fuera y volver como que no ha pasado nada fue de de vacaciones por cinco días por una semana fuera y se practica de eso ahora quien no puede hacer eso es una jovencita de 14 años de 15 años de un barrio que está aquí expensa a morirse pariendo a que la metan presa a ella a su mamá al médico pobre también que la tienen en un hospital de eso o sea es una legislación que jode a una clase social y a otra no la toca oye la controversia de ese artículo está el artículo 123 sobre violencia familiar que es lo que el tema de la pela donde se legalizó la pela en este país donde aquí se da pela ñanga aunque se supone que no es legal donde aquí estamos susceptibles a que muchachos que viven con una madrastra con un padrastro que no quiere saber de ellos que tú sabes que aquí lo amarran una pata le ponen un guayo en los pies le ponen un blu en la cabeza le dan muchísimo golpe ahora es legal no y tú me entiendes porque yo soy a mí me criaron me disciplinaron a golpe me da una pela encendía mi papá dice quítate y yo recono que muchas de esas correcciones me enderezaron en su momento otras quizás la pueda haber visto excesivas hoy ahora bien de ahí a legalizarlo para que para que tú veas ahora un muchachito que llega a la escuela con cuatro ramalazos marcados y tú no puedes decir ni pillo porque eso fue una corrección o sea mira que maldito concepto de un legislador de este país está el tema de las relaciones no consentidas en artículo 134 ¿verdad? oye aparte de lo que tú señalaste ahorita de que la pena va a la mitad de los esposos aquí me dice que solamente si hay penetración si no no ha pasado nada o sea hágale de todo pero no penetre eso me está diciendo el código a mí el nuevo código penal ese hay que decirle el artículo Eugenio Sedeño que Eugenio Sedeño es el diputado por el PRM por la romana la romana la romana es vergonzante ustedes eligen muy mal tengo que decir a ustedes romanes ustedes dan vergüenza porque tener a un alcalde un exalcalde como Tony Adame pero tener a un diputado como Eugenio Sedeño que por ahí está el corte donde él dice que si él quiere porque es su esposa porque es su mujer es su mujer porque como es su mujer él puede quitarse el condón y embarazarla si le da su maldita gana él lo puede hacer y está bien por eso yo digo esos son los artículos Eugenio Sedeño así es que hay que ponerle eso es ustedes de gobierno que tienen ese maldito diputado que da vergüenza coño oye a mí no me hablen de que el PRM es un partido que es moderno del diablo que es moderno que es moderno del diablo porque si empezamos a hablar entonces no solamente de este de este troglodita que por lo menos lo muestra de los otros que están ahí miran del prontuario de cada uno de esos ese partido es de la vergüenza es un partido vergonzante coño tanta mierda que hablaron del PLD sigue hablando yo tengo que buscar por lo menos voy a ponerle el audio si no pero que más tú quieres que yo hable porque es que esa vaina eso eso es algo que llora ante llora ante la presencia de Dios pero es que señores ustedes nada más tienen que ver quién fue que propuso conocer el proyecto vamos a escuchar Ramón Rogelio Genao dime tú mira mira vamos a escuchar porque esto es tanto lógico en ese artículo dijera el hombre o la persona que se retire la protección en medio del acto sexual a sabienda de que tiene una enfermedad infectocontagiosa será condenado ponle el número que tú quieras ponle el número que tú quieras pero el fin no es evitar la enfermedad infectocontagiosa el fin de estos colectivos antisociedad anti humanos es que no haya procreación no es por la enfermedad infectocontagiosa porque entonces dijera la previsión el que se retire el condón en medio sabiendo pero una pregunta no están casados no 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 si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermar sigue siendo sigue siendo un delito es criminal ahora si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella y si ella no quiere aunque ella no quiere mi mujer pero no quiere es que el problema es que la mujer no es de nadie pero es que la mujer no es propiedad de nadie diputado ahí es que está la distinta no diluya en esta discusión que hasta este momento es muy frutífera no porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al condón aunque ella no quiere el condón el aclaró el aclaró espérense espérense no malinterpretemos ahí lo sacaron de contexto es verdad porque él dice es mi mujer no como una cosificación de derechos sino que es mi esposa en el término dominicano se habla de su mujer es lo que dice escuchen bien porque hay que saber interpretar lo que está diciendo que es lo que dice él que si él en el acto con su esposa porque él quiere embarazarla él unilateralmente decide quitarse es lo que dice que está bien aunque al final reafirma que sí que está bien que a ellos no a ellos difieren con él que es lo que estaba diciendo en principio que si él decide unilateralmente por ejemplo con su esposa quitarse el preservativo para embarazarla que es su esposa eso aunque sea una diferencia con su esposa no debe tener adquisencia para que vaya a un tribunal penal porque es su esposa ¿me entiende? eso es lo que quiere decir ahora con lo que difiero de él es que él dice que él tiene el derecho de hacerlo porque es su esposa sino para que se casó y ahí se convirtió en un troglodita para mí ahora en principio lo que él dice que es lo que él estaba diciendo bueno usted tiene a su esposa ¿verdad? están en la intimidad y usted porque siente que es más placentero o porque usted decidió que usted quiere embarazar a su esposa se quita el preservativo usted está haciendo una acción sin consultarlo con su esposa pero es su esposa que ya de antemano en el convenio ustedes decidieron juntarse y eventualmente formar una familia ¿qué es lo que él dice? esa diferencia de que yo me quité el preservativo sin que ella lo supiera o que yo quiero embarazarla aunque ella lo quiera no tiene que dirimirse en un tribunal penal eso fue lo que él planteó eso se dirige entre nosotros él le agrega ni siquiera es un civil es una discusión entre ella y yo no se metan en eso punto hasta ahí hasta ahí en el contexto de lo que él dice hasta ahí es entendible eso es debatible donde él se sale del contexto cuando dice es mi mujer y si yo quiero puedo apoyar en el problema ya ahí se convirtió en un troglodito para mí bueno yo creo que eso no tiene excusa de ningún modo además eso independientemente de que tú lo lleves hasta donde hay hasta donde tú hasta la aclaración que tú dices ya eso es un problema porque aquí las relaciones de poder entre hombres y mujeres sabemos que son muy asinéticas pero que tú vayas a tener relaciones con tu esposa y que tú no quieras tener preservativo porque ya te puede meter preso eso es lo que él está planteando si si pero te puede meter preso dice o no no pero hermano preservativo tengo preservativo me quito el preservativo deliberadamente te quiero preñar preso pero venga acá mi hermano pero venga acá la pregunta mía es bueno si yo decido eso tengo que estar preso porque es una barbaridad tú estás de acuerdo con que te metas pero tú estás de acuerdo Maragallo pero sí o no tú lo harías también yo estoy con dos convictos esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracallo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo recuerden que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo The Wing TVO y también para el Cibao Central recuerden de una a dos de la tarde y retransmisión de ocho a nueve es mi mujer a dos de la tarde y ¡Gracias!